La marca KASE, sí, la conocida marca de filtros fotográficos, nos ha enviado esta lente, el KASE 85mm f1.4, una lente considerada como la reina del retrato en sensores full frame, pero nosotros no vamos a utilizarla para fotografiar a nadie. Con esa apertura f1.4 vamos a apuntarla hacia las estrellas. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits. Si piensas que una apertura f2.8 es luminosa en fotografía nocturna y astrofotografía es porque todavía no has probado una apertura f1.4. Hablamos de 4 veces más captación de luz. Y si además combinamos esta apertura con una distancia focal de 85mm, tenemos una de las mejores lentes que podemos encontrar para astrofotografías potentes del núcleo de la Vía Láctea y grandes campos de cielo profundo, capturados directamente con una cámara fotográfica y una simple montura Star Tracker. Aprovecho para recordarte que si tú también quieres empezar a fotografiar el universo de la misma manera que yo lo hago, desde lo más básico, una cámara fotográfica y una simple montura Star Tracker, tienes a tu disposición los cursos de la Academia Natural Portraits. Desde equipos tan sencillos como este, hasta los equipos más avanzados que puedas imaginar. En la descripción de este vídeo tienes un enlace para que puedas echarle un vistazo a estos cursos. Te pongo solo algunos ejemplos de lo que podemos hacer con distancias focales entre los 50 y los 100 milímetros y una simple montura Star Tracker. Y es por eso que me he decidido a probar hasta qué punto rinde en astrofotografía la nueva lente lanzada por Kase, un 85 milímetros f1.4 que llega como una alternativa mucho más asequible económicamente que otros modelos del mercado como el Sigma 85 milímetros f1.4 DG DN Art o el conocido Sony 85 milímetros f1.4 G Master. Y es que, en el caso del Kase, hablamos de una lente que tiene un coste de unos 700 euros, frente a los más de mil euros del Sigma o los más de dos mil euros del Sony. Es una diferencia abrumadora para una lente que, como te voy a contar, trae incluso algunos extras interesantes, al menos en su versión Sony. Te cuento un poco más sobre esta lente. 85 milímetros de distancia focal. Apertura máxima f1.4 que podemos cerrar hasta f16. Anillo de diafragmas al más puro estilo Sigma Art, que podemos configurar en su modo A para manejarlo desde la cámara o que podemos accionarlo a mano. Además, disponemos de un botón que nos permite desactivar el click para su uso en videografía. Botón de activación y desactivación del autofoco desde el propio objetivo. Y por último, dos botones personalizables. Como ves, se trata de una lente que se inspira mucho en sus homólogos de otras marcas. En este caso tenemos un peso de 580 gramos, 610 gramos con el parasol colocado. Sin embargo, esta lente viene de serie con algunos detalles que no encontramos en otras marcas, como la rosca para filtros imantada. Como sabes, Kase es una marca muy conocida por sus filtros fotográficos de alta calidad. En este canal ya hemos probado los Kase KW Revolution Magnéticos. Bueno, pues en esta lente podemos colocar este tipo de filtros magnéticos sin necesidad de ningún accesorio más, porque la rosca para filtros está imantada. De hecho, la lente viene de serie con un filtro magnético de protección UV-IR y su tapadera correspondiente. Pero además, en su versión Sony E tendremos un segundo filtro en nuestro pack. Un ND2 para colocar entre la lente y el sensor de nuestra cámara. Este filtro está claramente orientado a videografía, ya que nos permitirá sin necesidad de usar ningún otro filtro reducir a la mitad la luz ambiente, consiguiendo una tasa de captura de fotogramas mucho más adecuada para grabación de vídeo. La verdad es que se trata de una lente muy completa que viene de serie con estos extras, lo que es muy de agradecer. Ahora falta ver si de verdad esta lente está a la altura ópticamente de aquellas a las que pretende hacer competencia. Y como te he dicho, nosotros lo vamos a probar practicando uno de los tipos de fotografía más críticos que hay con la calidad óptica de una lente. Vámonos al campo a fotografiar las estrellas con este Kase 85mm f1.4. Vámonos al campo a fotografiar las estrellas con este Kase 85mm f1.5. Bueno, pues ya estamos aquí en el campo con el equipo montado. Como puedes ver, en esta ocasión he optado por utilizar la montura Benro Polaris, la Star Tracker Benro Polaris, con la Sony Alpha 6400, una cámara con sensor APS-C y el Kase 85mm f1.4. Ya lo tengo todo listo para empezar esta sesión de astrofotografía, así que lo primero que voy a hacer va a ser alinear el equipo con una estrella de referencia, vamos a dirigirlo hacia una región del cielo que quiero fotografiar y vamos a ver cómo se comporta esta lente. Bueno, pues ya tengo el equipo alineado, lo tengo apuntado hacia la estrella Antares, el ojo del escorpión, donde se encuentra el complejo de nebulosas de Ro Ophiuchi, uno de los complejos de nebulosas de colores más bonitos del cielo nocturno de verano en el hemisferio norte. Esta es la región del cielo que voy a fotografiar en esta sesión de astrofotografía con este Kase 85mm f1.4. De momento estoy trabajando con enfoque totalmente manual, tal y como hago siempre en astrofotografía, y ahora mismo tengo el anillo de diafragmas posicionado en la A para poder controlar el diafragma directamente desde la cámara. Estoy ahora mismo trabajando a f1.4, a máxima apertura. Vamos a ver si desde aquí... Sí, perfecto. Desde el anillo de diafragmas puedo controlar perfectamente el diafragma. De hecho, lo voy a dejar manualmente en f1.4 para que no haya ningún riesgo de que accidentalmente pueda tocar el dial de control de diafragmas. Y de momento tengo que decir que el anillo de enfoque, al menos en modo manual, va muy muy fino. Cuando lo llevo a la posición de foco me da muchísimas estrellas en el fondo, así que lo voy a dejar perfectamente enfocado y vamos a lanzar la primera captura para ver lo que obtenemos. Y ahí tenemos esa primera captura. Bueno, tengo que decir que en cuanto a parámetros de imagen, estoy ahora mismo disparando 20 segundos a máxima apertura f1.4 y sensibilidad ISO 400. Y es que el cielo desde el que estoy fotografiando no da para más. Es un cielo bastante contaminado lumínicamente. Aquí en España tenemos un gran problema para capturar este tipo de encuadres porque pasan muy rasante sobre el horizonte y es muy difícil tener un horizonte completamente libre de contaminación lumínica. Pero bueno, para ver la situación de las estrellas creo que es más o menos suficiente. Y esta es la situación que tenemos. Por aquí tenemos el cúmulo globular M4, la estrella Antares. Entonces, tengo que decir que las estrellas se muestran bastante puntuales, bastante redonditas, pero sí que me da la impresión de verlas algo engrosadas. Es decir, no llego a apreciar esa puntualidad absoluta que esperaría o que he visto en otras lentes. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que para estar trabajando a f1.4 máxima apertura es más que suficiente. Vamos a revisar las esquinas. Esquina inferior izquierda. Bueno, pues las estrellas las veo en general bastante bien. Parecen bastante puntuales. Sí que es cierto que me da la impresión de las estrellas más brillantes a apreciar una ligera coma, pero es algo bastante sutil y creo que desde mi punto de vista sería más que asumible a esta apertura. Vamos a la esquina superior izquierda. Pues veo más o menos lo mismo. Sí, sí que es cierto que hay algunas estrellas, se aprecia sobre todo en las más brillantes, que muestran una ligera coma, muy muy ligera, que en mi caso, como digo, no me importaría en absoluto tenerla porque además es perfectamente corregible hoy en día con herramientas como Blur Exterminator. Vamos a la esquina superior derecha. Aquí podemos ver claramente esa ligera coma en las estrellas más brillantes, pero las estrellas más pequeñitas se muestran muy puntuales y muy correctas. Y esquina inferior derecha. Exactamente lo mismo. Una ligera coma en las estrellas más brillantes. Revisada la nitidez y la situación de las estrellas a máxima apertura, vamos ahora a configurar un diafragma más cerrado. Voy a cerrar a f2, voy a subir el tiempo de exposición a 30 segundos y vamos a lanzar una nueva fotografía. Bien, pues vamos a revisar esta segunda captura disparada a f2, 30 segundos de exposición ISO 400. Ahora sí que llego a apreciar una nitidez mayor en las estrellas. Por aquí tenemos nuevamente el cúmulo M4, aquí tenemos la estrella Antares, que en este caso al haber cerrado un paso de diafragma ya nos muestra una Sun Star, una pequeñita Sun Star, unas puntitas. Y ahora sí que me da la impresión de ver las estrellas más pequeñitas, más como yo esperaría en una astrofotografía. Vámonos a la esquina inferior izquierda. Vale, ahora las estrellas, yo diría que las veo prácticamente correctas. Vamos a la esquina superior izquierda. Vale, aquí sí que llego a apreciar en alguna de las estrellas más brillantes que todavía están ligeramente alargadas, pero desde mi punto de vista, si a f1.4 era perfectamente asumible, a f2, que todavía se muestran mejor, desde mi punto de vista están muy muy bien. Esquina superior derecha, las estrellas más brillantes presentan una ligera deformación, pero para mí estarían bastante correctas. Y esquina inferior derecha, lo mismo. Si a f1.4 las estrellas ya me han parecido bastante correctas, a f2 para mí sería un punto óptimo, perfecto para disparar con esta lente en astrofotografía. F2 no deja de ser una apertura muy muy luminosa para práctica de astrofotografía y fotografía nocturna. Y además, con una lente con esta distancia focal 85 milímetros, vamos a poder hacer cosas realmente muy interesantes. Pero lo que sí que voy a hacer va a ser lanzar una secuencia de fotografías con estos parámetros, a f2, 30 segundos de exposición, f2 ISO 400 y voy a capturar pues algo más de una hora. Si puedo capturar dos horas de integración de este objeto, mejor que mejor. Y vamos a ver lo que terminamos obteniendo con esta lente case. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!